¿Qué tal amigos de Estereofónica? El día de hoy tenemos un invitado súper especial, nos encontramos con Sergent García, bueno, que quiso compartir con nosotros un poco más de de su historia y de sus nuevos proyectos, ¿no? De lo que viene. Entonces, un gusto tenerlo acá en Estereofónica. Sergent, encantado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado también de estar aquí contigo. Muy bien. Bueno, Sergent, vamos a hablar un poquito de la escena latinoamericana durante todo este último año, hablemoslo así como año. ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha visto usted en Latinoamérica en este último año tan particular, no? Bueno, pues la verdad es que he tenido un año un poco caótico y pues con todo eso de la COVID por encima de lo que he vivido en mi historia personal este año, pues estoy un poco desconectado de Latinoamérica, aparte pues sí, de cosas que me llegan y tal, pero no estoy al tanto de todo lo que puede haber ahora mismo, sí, a través de las redes y tal, pero como todo el mundo pues estamos un poco todos bloqueados, no hay giras, no hay música como había antes, entonces pues me llegan un poco de amigos que hacen cosas, pero estoy un poco, digamos, no desconectado porque sigo escuchando música y tal, pero no estoy tan al tanto como en otras épocas. Ok, es cierto, diría, diría Sergen, diría usted que es cierto que los artistas se han volcado a sus estudios de grabación y son más productivos, han creado, o es el día a día y la normalidad la que nos permite crear y nos permite hacer cosas, ¿qué tan cierto es eso? Yo creo que pues hay diferentes experiencias, en realidad no todos los músicos lo hemos vivido igual, ese momento, la realidad es que han parado las giras, o sea, han parado lo que es el día a día del músico, es buscar conciertos y tocar su música en vivo para el público, y lo mismo para el público, pues el público también está sin conciertos. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Pues sí, nos ha quedado hacer muchas cosas en las redes, hacer conciertos virtuales, experiencias con tecnología diferente, pero pues es lo que nos ha tocado porque, de todos modos, yo creo que todos los músicos estamos esperando poder volver a pisar una tarima. Claro que sí. Sí, en ese orden de ideas, ¿qué sí fue valioso? ¿Qué se aprendió? Y durante este tiempo, ¿qué es lo que podemos rescatar? Bueno, ¿rescatar? Pues que nos ha dado más tiempo, porque muchos hemos estado también metidos en casa y no podían salir, pues entonces los músicos tenemos la suerte de que con un instrumento de música, pues ya podemos pasarla bien. Entonces, yo diría que las cosas que tendríamos que haber aprendido son a nivel un poquito más filosóficas y globales, y ver un poco, poner en cuestión o preguntarnos un poco qué pasa con este mundo, a dónde vamos, o sea, las preguntas de siempre al final, pero reactivar un poco esas preguntas y quizás también de haber estado menos activos o menos pendientes de cosas más superficiales, pues igual también puede ser que eso nos lleve a otros caminos más interesantes y a replantearnos también un poquito nuestra manera de vivir. Estupendo. Y entonces, con respecto a Sergen García, ¿qué viene? ¿En qué ha estado trabajando y qué debemos esperar? Pues mira, te voy a contar un poco, como te estaba avanzando justo antes, pues la cosa es que hace un año y un mes ahora, yo estaba montando un proyecto que tengo desde hace años, desde el 2015, que es un proyecto de un estudio de grabación en un velero, en un barco. Entonces, hace cinco años yo compré un barco antiguo y lo estaba restaurando poquito a poco y ya estábamos casi terminando la restauración final, cuando el año pasado, en enero, en 2020, hubo una borrasca aquí, estoy en España, con el barco y pues el barco se hundió y fue terrible porque es un barco grande, entonces fue muy difícil de poderlo sacar del agua, fue muy difícil volverlo a... volver a imaginarnos que podíamos salvar este proyecto, pero al final pues logramos sacarlo del agua y desde el mes de marzo de 2020 he estado yo junto a mi esposa y junto a algunos amigos que nos han dado la mano, que nos han echado la mano, pues hemos estado restaurando por segunda vez otra vez este barco que está, pues ha estado en bastante mal estado. Poquito a poco le estamos dando otra vez sus colores, pero es un trabajo arduo de todos los días, no he parado, por eso no he hecho mucha, mucha música, a pesar de hacer cositas por ahí para allá, pero mi tiempo principal ha sido restauración de barcos este año. Ok, entonces va a ser como una especie de bootcamp en alta mar. Sí, mira, el barco se llama el Guacamayo y el proyecto lo pueden encontrar, pues tenemos una página en Facebook y también hay un canal en YouTube donde ponemos los capítulos de la restauración que llamamos por 11 capítulos de la restauración, pues paso a paso lo que estamos haciendo con este barco, entonces ahí van a ver un poco lo que he hecho en 2020 porque ha sido básicamente eso, he hecho un solo concierto en 2020 que es la primera vez creo en mi vida que tocó tan poco, la primera vez. Pero bueno, eso también es lo que te decía, me ha dado más tiempo para dedicarme a salvar ese proyecto del barco del Guacamayo y entonces pues este proyecto es montar un estudio de grabación después de haber hecho pues muchos kilómetros por las carreteras y en aviones pues me pareció interesante también un poquito en relación con lo que estaba comentando antes de quizás tomar otra velocidad en la vida, el mundo va muy rápido pero no sabemos por qué va tan rápido si no sabemos ni a dónde vamos. Entonces esa fue la idea, montar un estudio de grabación en un barco que me permita ir con mi estudio a donde llegue mi barco y poder compartir con músicos y también hay un gran proyecto que se llama La Ruta del Tambor que va pues cuando esté listo el barco pues será el gran proyecto de este barco que será de ir desde el África hasta el Caribe para seguir las huellas de los tambores africanos y ver ahí en el Caribe dónde los encontramos y cómo los encontramos. Bueno, entonces eso me hace pensar que habrá artistas colombianos claro que sí, claro que sí, Colombia es uno de los países el proyecto está escrito, claro que ahora mismo te digo el barco todavía no está listo y nos falta todavía después de la desgracia que hubo el año pasado un año, quizás dos años de reparación y de restauración y de también volver a encontrar plata porque pues todo es tan difícil ahora mismo entonces pues una vez que empiece el proyecto Colombia es uno de los países importantes de este proyecto. Estupendo. Bueno, muy bien, entonces nueva música, un nuevo proyecto un bootcamp en alta mar buscando La Ruta del Tambor, Sergen y sin duda una visita suya en nuestro país, en Colombia. Sí, pues claro, la idea es esa de pararse después cada año con el barco e ir buscando a los músicos, llevándolos al barco y pues será, iremos seguramente bajando desde Cuba hasta Colombia y pues el Caribe es un laboratorio tan inmenso a nivel musical que seguramente hay para hacer muchos proyectos. Estupendo. De las bandas, de los proyectos colombianos de los artistas con los que ha trabajado usted ¿Cuáles diría, cuáles los ve como muy interesantes y con futuro dentro de esta música particular? Yo la pongo dentro de las World Music aunque tenga algo de latino y de afro y de eso me parece pop y también me parece World Music ¿Cuáles de esos artistas colombianos ha tenido usted, o ha tenido más empatía y cuál diría usted? Bueno, muchos, muchísimos, he conocido muchos músicos increíbles en Colombia en muchos géneros diferentes que también eso es un punto muy interesante de Colombia pero claro, diría que pues grupos como Sistema Solar los Salma Cruz, con quien trabajé en Cali Bomba Estéreo, todos esos grupos pues han salido de las fronteras colombianas y ya se escuchan mucho o más a menudo por acá por España y por Europa la gente está muy, 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 como decir la gente últimamente aquí a nivel musical se ponía los ojos bastante hacia Colombia hacia lo que estaba pasando en Colombia porque estaban llegando muchas cosas ah, un grupo que me gusta mucho de lo último que se hace en Colombia es Ghetto Cumbe eso me parece muy interesante también con un gran amigo grandes amigos de músicos El Chongo y bueno, toda esa gente linda de Colombia y pues claro siempre nos llegan buenos proyectos de Colombia porque hay mucha experimentación entonces siempre estoy atento ahí si no me desconecto tanto Ok Sergin desde el año 95, 96 estaba usted presente álbumes como recordamos como Máscaras Una y Otra Vez Sin Fronteras diría que Sergin García está en su búsqueda musical en algún momento quisiera volver a esos sonidos de antes definitivamente hay una evolución y un paso que usted quiere hacer ¿cómo es esa nueva música? esos nuevos proyectos en los que está trabajando Sergin García ¿hacia dónde vamos? Pues te diría que últimamente estoy metiéndole quizás un poco más de rock a mi música no de sonido rock sino de de energía un poquito más más dura quizás sea un tiempo un poquito más duro también entonces la música se resiente también y las letras también estoy preparando nuevos temas no creas que tampoco estoy solamente haciendo otra cosa aquí tengo ya listo casi un nuevo disco pero claro ahora mismo pues mejor estar haciendo cositas y preparando cosas que sacar un disco así sin poder tocarlo en vivo pero pero sí yo diría que últimamente me volvería quizás un poco más al espíritu de un poquito quemado de de la semilla escondida quizás sí un poco más duras más ásperas digamos canciones más ásperas estupendo sergent cuánto cuántos nombres le han dado a su música cuántos cuántos han intentado clasificar y todo pero en sus palabras yo yo diría yo diría que sergent es una amalgama funciona todo tipo de ritmos coquetea con con el afro con los latin beats pero en sus palabras cómo definiría su música a ver bueno yo lo has definido en realidad es eso un coqueteo está está bastante buena la la frase pero es eso es un puente entre las diferentes los diferentes beats que encontramos en el caribe con una raíz que sigue siempre el tambor al final todo mi toda mi música se construye alrededor de de la percusión y pues esa percusión es justamente lo que nos da un poquito creo creo yo el digamos el el hilo entre todas esas músicas del caribe que me encantan ok sergent garcía entonces con quién le falta trabajar a qué país le falta con quién le falta coquetear y con quién le falta hacer el amor musicalmente a Sergio Castillo bueno mira hay bastantes artistas con quien yo quisiera trabajar todavía pero también me gustaría ir después de ese caribe tan rico también tengo un gran sueño es ir a África también y trabajar con músicos africanos pero allá en África estupendo bueno así que bueno eso eso veremos normalmente eso normalmente vendrá con el proyecto del barco magnífico estupendo bueno sergent muchas gracias por haber estado con nosotros por haber compartido este tiempo sergento muchas gracias feliz tarde un placer bueno igualmente chao 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 Gracias.